Este sábado, 13 de febrero, Tartaleta de Zapallo Loche, la excusa perfecta para preparar dulces con nuevos ingredientes. Tartaleta de Zapallo Loche, que hemos hecho un dulce compañía, las invito a que lo hagan y ya nos vemos la próxima. Este sábado, 16.30 horas este, 13.30 horas pacífico, en Dulce Compañía, por Sur Perú.